¡Suscríbete al canal! Es enorme la preocupación y hay mucha volatilidad a estas horas porque la prima de riesgo bajaba 10 puntos al inicio de la jornada, a esta hora vuelve a recuperarlo, se sitúa otra vez en los 540 puntos y mucha preocupación por ese bono que se acerca al 7% a esta hora, se sitúa en el 6,88%. 6,88% y la prima en 540 puntos básicos. Afortunadamente la bolsa Librex 35 sí tiene mejor cara. Es más, Laura, nos estamos acercando a los 6.800 puntos y eso, pues tal y como está el paisaje Mad Max, el guerrero de la carretera, eso es casi un oasis. Casi un oasis, de hecho los hemos rozado, hemos estado en los 6.800 puntos pero a esta hora volvemos a los 6.700, en positivo la bolsa sube en torno al 1%. Seguiremos muy, muy pendientes de la evolución de la prima del bono del Librex 35, situación de emergencia en la economía española, esa es la realidad y también en buena parte de Europa. Dicen que el jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha tranquilizado la mañana, anunciando que seguirán inyectando liquidez ilimitada a los bancos solventes. A pesar de todo, la situación es de alerta y yo les diría que hasta de pánico nuclear. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, reconocía en las últimas horas que así no podemos seguir, no podemos seguir mucho tiempo. Es una situación que es mantenible en el tiempo, como ya he dicho en otras ocasiones, y estoy convencido que iremos tomando medidas que las irán reduciendo en los próximos días. Es más, en Estados Unidos barajan ya que España tenga que acudir a un segundo rescate, es lo que están allí contando los medios de comunicación. La situación es tremenda, estamos ante un tsunami y fíjense cómo es la preocupación y cómo la preocupación llega a todo el mundo. Manolo Escobar hace unas horas recibía un premio y aprovechaba para decirle a la ministra de Sanidad Zanamato, por favor, ministra, que los de mi generación lo están pasando realmente muy mal. Y, por cierto, una magnífica noticia que pasan desapercibidas últimamente. La organización radical cercana a ETA, Segui, se disuelve, una excelente disolución que hoy avanzan los diarios Gara y Berría. Esta era, por decirlo de alguna manera, Segui, pues la cantera de ETA en estos últimos años. De ello vamos a hablar también a la una de la tarde con el líder del partido nacionalista vasco, Iñigur Cuyo. Antes, una última hora, una última hora económica muy preocupante. Antonio Miguel Carmona, profesor de Economía. La deuda pública española alcanza a estas horas máximos históricos, supera, Antonio Miguel, el 72% del PIB español. ¿Cómo es de preocupación?